¡Ay, triste que me he convencido de amor, abuela pastor! ¡Más a lo que fuera, no viva al mercado, que no te viniera a la perencia! ¡Que me he convencido de amor, abuela pastor! ¡Ay, triste que me he convencido de amor, abuela pastor! ¡Y puede ser miña que era la doña, y ser de querida que haballo la paz, aquella me mata, vencido de amor, abuela pastor! ¡Ay, triste que me he convencido de amor, abuela pastor! ¡Con mis carácter a mí era mío, yo no sé quién era, más que ya la doña, ¡Y puede ser miña que ha convencido de amor, abuela pastor! ¡Ay, triste que me he convencido de amor, abuela pastor! ¡Que 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 me he convencido de amor, abuela pastor! Amén. 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 ¡Venidia a por él! ¡Ustomí tú! Gracias. Gracias.